Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es, aunque me den de balazos, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Yo soy así, así nací, no vendrá nadie a quererme cambiar, porque mis padres me dieron la vida, agradecido voy a saludar. Mi pueblo querido, años sin verte, no sé si algún día volveré yo a verte, porque las calles que recorría, desde muy niño ahí aprendí. Mi nombre es conocido aquí y en Califas, en San Antonio también conocí, las redes sociales me dicen en NASA, y a lo que dedico no voy a decir. Mi pueblo querido, sur de Tejupilco, nunca te olvido desde que salí, tus calles y el centro, arriba del piosco, la cuacha recuerdo desde que salí. Es un orgullo haber nacido en mi Tejupilco que me vio nacer, hermosas sus fiestas como las recuerdo, son bellos recuerdos que no olvidaré. La vida da golpes, uno se levanta, Europa adelante y así seguiré, gracias a Diosito seguimos de frente, tengo amistades y andamos al cien. Mi nombre es conocido aquí y en Califas, en San Antonio también conocí, las redes sociales me dicen en NASA, a lo que dedico no voy a decir. Mi pueblo querido, sur de Tejupilco, nunca te olvido desde que salí, tus calles y el centro, arriba del piosco, la cuacha recuerdo desde que salí. Mi pueblo querido, sur de Tejupilco, nunca te olvido desde que salí, tus calles y el centro, arriba del pioisonón.